Si es esta triste noticia que ya hace algunos días pues se está haciendo eco y es que soñaba esta persona con ser artista romántico, este joven policía ultimado por delincuente en la capital, el joven de 23 años Everson Omar Pérez de 21 años, quien se desempeñaba como agente de la Dirección Central de Investigación de Crime de la Policía Nacional. Su sueño era ser un artista de música romántica en las redes sociales. Sus videos son virales cuando realizaba su ensayo en su casa. Veamos los videos adelante. Si me trataste como un juguete sucio y abandonado, si no comprendes que el amar es algo más que mi ser no. No, que no te besé en el alma cuando aún podía, porque no te abracé la vida cuando la tenía. Y yo que no me daba cuenta que tú te dolía, y yo que no sabía el daño que me hacía. No, que no me daba cuenta que tú te dolía, y yo que no sabía el daño que me hacía. Bien, ahí pudimos visualizar lo que fueron algunos de los videos que él mediante sus redes sociales, tanto en su cuenta de Instagram como de TikTok, pues compartía toda la audiencia de su don, de su sueño, de su talento de ser artista, pero en el renglón romántico. Ahí podemos ver algunas demostraciones. Y es que esto ha arrugado el corazón del pueblo dominicano, ya que nosotros promulgamos mucho lo que es la regularización en cuanto a lo que son las autoridades de este país, de ya sacar todos esos viejos barriguses, que es lo que están buscando dinero, y sentado en silla plástica, sino a todos esos jóvenes que tienen el deseo de servir, de ayudar, de que se haga lo que es un cambio completamente en esta parte, que se recluten nuevos jóvenes, que tengan ese deseo de que las cosas cambien, como lo tenía él, que por ende estaba ahí, su visión era esa totalmente diferente. Según familiares, compañeros de trabajo, jefes de él, decían que él era una persona, un juego bien determinado, que era disciplinado, que era respetuoso, honesto, que es lo que se pide y lo que se busca. Tiene una buena presentación, se diferenciaba de los demás. Y es lamentable que en lo que fue este ultimado hacia esta persona por parte de delincuentes en la capital, pues le haya quitado su vida y todo lo que había construido y lo que le faltaba por construir un jovencito de 21 años, todo un futuro enorme por delante, iniciando lo que es a vivir, a ganarse la vida, como decimos muchos. Y que con el simple hecho, según había visto en las noticias, de que él estaba en un lugar tipo, bueno, no voy a decir el lugar de aquí, porque es muy famoso y no lo están pagando, pero en un establecimiento donde venden videojuegos y simplemente se fue a comprar el dicho videojuego y ahí mismo salió de ahí, pues fue entonces ultimado por estos delincuentes. Ahí podemos ver lo que es el desorden que está volviendo nueva vez en Santo Domingo, ha sido el ojo del huracán, con lo que son todos estos atracos, asaltos, y mayormente en estos últimos días lo que son las autoridades policiales. Y es lamentable la pérdida de este joven visionario y que nos daba otra mirada, otra perspectiva de lo que es por vocación, trabajar por vocación, porque me gusta y por lo que yo quiero dejar esa marca en cuanto a lo que tiene que ver ya la mala fama que tienen lo que son estos equipos de autoridades policiales, de CRI, entre otros más que hay. Entonces podemos ver las imágenes ahí en pantalla de lo que es el sufrimiento, vimos de la familia en lo que fue el entierro, aquí vemos la parte de sus demostraciones del canto. O sea, tiene todo un futuro brillante por delante. Entonces hay que regular, no sé de qué manera, porque el problema es que la mayoría de las personas que están en lo que tienen que ver con la Policía Nacional, DICRI, todos los otros que hay, pues están combinados con muchísimos delincuentes y eso no es un secreto para nadie completamente. Pero si no se empieza desde el núcleo, desde dentro, pues entonces esto va a seguir pasando. Personas inocentes pues van a perder la vida y no van a poder lograr las cosas. O sea, un día estamos y mañana no sabemos. Entonces, ojo, tanto el presidente de la República, que es el que aquí tipone, que tiene esos mandatarios o jefes de la policía en el ámbito de lo que tiene que ver Santo Domingo y en esa parte que sucedió, énfasis de lo que es regular tanto la policía que yo tengo trabajando en la calle y también cómo yo puedo controlar lo que son estos tipos de delincuentes haciendo estos actos delictivos y ultimando personas que trabajan para lo que es el bienestar y la seguridad del pueblo dominicano. Bueno, sí, es lamentable este hecho que ha consternado a la comunidad de donde vivía este joven y al país completo, ya que era un muchacho, era bien joven. O sea, incluso ahí en los videos pudimos ver el talento también que tenía musicalmente. y me entiendo, un chamaquito, como tú dices, o sea, gente nueva en las autoridades policiales, en las organizaciones que hay y que es lo que se busca. Y lamentablemente la delincuencia, señores, en la capital, en el gran Santo Domingo, es un caos. No digo más en Santo Domingo porque, por ejemplo, hay algunos municipios, algunas ciudades que están un poquito más calmadas en cuanto a ese asunto, principalmente en San Francisco, que no hay, hay uno que otro robo, aparece uno que le gie de la vida y ya, pero es muy raro. Entonces, en la capital, si en la capital se ha salido de control, en la capital hay bandas, hay bandas, ¿me entiendes? O sea, bandas de gente, de 10 gente que te empaquetan. O sea, eso se ve en Santo Domingo, en la capital. En la capital fácilmente tú estás en un barrio caminando tranquilo y viene un grupo con un machete y arma y te atracan, ¿me entiendes? Eso se ve en la capital, eso no se ve en otro pueblo. Es muy raro de que en tal sitio, o por lo menos aquí en San Francisco eso no se ve, de que que salgan en grupo a atracarte y a matarte. Y son chamaquitos jóvenes, eso se ve en los barrios de la capital, el huaricano, la ciénega, que creo que fue que asesinaron a este muchacho en la ciénega. O sea, se ve en muchos barrios de la capital, se ve eso. O sea, hay un descontrol a nivel de delincuencia, señora, bastante grande. Y eso pasa por la cantidad de gente que vive en Santo Domingo. O sea, es una ciudad bien amplia, con mucha gente. Y creo que las autoridades no han dado con eso, de regularizar un poquito. ¿Tienen miedo? ¿No se atreven a entrar para allá? Ajá, entonces hay un miedo, hay un, no sé, no sé, entonces como que las autoridades trabajan con ese miedo de entrar a un barrio. Exactamente de entrar. Cuando ustedes son los que están para poner el orden. O sea, como es que un grupo de chamaquitos que no pasan de 20 años, a veces veo yo de que en la noticia, Alicia Hurtay y esas mujeres, no, porque un grupo de jóvenes que tienen en azote a la comunidad, qué sé yo qué, los comunitarios les tienen miedo. O sea, como que, o sea, son mortales, ellos no mueren, no sangran, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? O sea, yo no veo, yo no sé cómo que a la gente le coge miedo a gente que sangran, normal, porque tú no son inmortales y tú le tiras, ellos pueden morir. Entonces, ¿cuál es el miedo? Si esa gente lo que andan es haciendo daño. O sea, si la comunidad, si la policía entonces tiene miedo, los vecinos, los comunitarios, los que tienen el karma ese de valor y salen ellos, ¿entiendes? Ya no se le puede decir nada porque ellos están haciendo justicia por su propia vida, porque a la policía le tienen miedo a entrar a los barrios, a proteger. Sí, es así. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las comunidades? Cuando vean un grupito loco de eso, de que con machete, pájale a palo también. Bueno, al tiro, ¿me entiendes? Y ya, y si se murió, uno se murió, al matar a una gente. Ya, realmente, y la gente está haciendo la justicia por sus propias manos, porque esto mismo, o sea, y corroboró eso que tú dices, porque en mi casa se consume mucho los canales de noticias, y es como tú mencionabas, allá en el Gran Santo Domingo, que se ve todo eso de pandilla y de banda, y que domina una sola persona, hace tú su ganga completa, ¿verdad? De seguidores, de perseguidores que lo ayudan, y ponen sus sobras a ese barrio, ese gran barrio, no chiquito, enorme, esos callejones enormes, más grandes que lo de Barrio Azul de Santana, que yo he entrado. Pueblo. Súper más, exacto, parece un pueblo, te dan en azote, entonces, yo, que, por ejemplo, por los recursos, ¿verdad? Que es más económico, y yo tengo mi familia, y quiero educarla bien, y por asunto económico, no puedo salir de ahí, ¿verdad? No me puedo ir de ahí, o tengo mi ranchito ahí, no tengo pa' aquí ir a otro sitio, sino que suelta a nombre mío, y no puedo, no lo puedo dejar, entonces, las autoridades, que son las que tienen que ayudarme a mí, de estar ahí, de no permitir ese tipo de vandalismo, y de cosas que se realiza, pues, que se les tenga miedo a entrar. Yo tengo que chuparme eso, yo ahí adentro, y aguantarme la dice, el jefe de ahí, que tiene dominada esa zona, dice que eso es así, es así, como tienen que hacer. Sí, sí, que tienen que ser algo colmado, yo no me he visto nada, así, pero ni en Haití, tan así, oye, hay en varios señores, que lo colmado hay que ser algo a una hora, porque salen ellos a recoger, oye, un grupo de menores, que parece que ellos son, son espirituales, que si tú le tiras, yo no lavo a la letra pasa, porque yo, yo agarro un azaroso de eso, y yo le pichó a la cabeza, claro, porque, no, estamos en televisión también, pero, es que da pico, o sea, como un agente mortal, que muere, que sacra, usted dice que lo va a dedicar, que lo controle, eso nomás se ve para allá, en la capital, pues, yo creo que aquí en San Francisco, eso no dura dos días, aquí en San Francisco, la gente no anda en gente, la gente no coge ese, aquí le apegan un brazo a quien quiera, que quiera que pase ese de Bravo, pero aquí está, aquí se moto Bravo, eh, antes había, pero se acabó, pero que yo no entiendo, la cultura del dominicano, y de cual, y cuando fue que el dominicano, le empezó a coger miedo a lo otro, y como es, está bien, hay gente, hay gente que no le gusta meterse en problema, y van a, pero cuando ya el problema es grave, de que di que, que usted salga, di que en su barrio, di que, que aparezca, di que un desgraciado, di que, di que, di que con un machete en la mano, di que a controlar, los midos de un callejón, ve así, y me entrego, no, miren lo que tal, un héroe, un héroe nacional, me convierto, como, y no mueren, lo que estaba diciendo, el men, si es cierto, ustedes saben que hay personas aquí, que dominaban, o era fulano, el rey de tal barrio, el que sabía lo que se manejaba, pero la diferencia está, obviamente, sensual, todo el intivo, pero era fuera, para que tú me entiendas, era fuera, imagina, imaginemos que sea yo, la vida negra de los rieles, la señora de los cielos, de los rieles, verdad, entonces, yo cometo mi acto delictivo, pero fuera de mi zona de los rieles, o sea, yo trataba de proteger a mi zona de los rieles, o sea, de los tracadores que iban, venían de otros sitios, tipo, vamos a decir, Agüechivo, de los maestros, que se yo, que venían a la zona de los rieles, pues entonces yo, la banda que yo hice en los rieles, pues yo decía, mira, ustedes van a quitar a toda esa gente de ahí, protegemos todo lugar, o sea, muchos se preocupaban por la cosa que pasaba en ese sector, y fueron ganando fam y la gente lo respetaba, porque hay gente de renombre, gente que ustedes saben que tenía su lado malo negativo, que eran, son respetados actualmente, a pesar de que algunos estén viviendo otros, no por los barrios, porque a pesar de que tienen su lado oscuro detrás, ayudaban y protegían la costa, o estaban en los barrios, pero como ahora en Santo Domingo, yo soy el jefe de este barrio, y también jodalo de barrio, yo soy el jefe de aquí, y también te atrapó a ti, el jefe de este barrio de este barrio, y yo lo mataron, oye, es increíble, eso de jefe, los barrios de la capital, se han cogido, se han cogido eso, se han dejado, se han dejado con eso, manipular todo eso, y destacar que el joven, destacar que el joven que cantaba, que tenía un gran talento, tenía composiciones, preparada para grabar con bullying 47, me dice así, tenía un tema irromántico, que él soñaba, y anhelaba con grabarlo con bullying, me entiendes, imagínate, bueno, también bullying lo busca esa cosa, y lo ha, después de, bueno, tú sabes, como es, después lo criticas, pero, pero realmente era pena, y yo siempre he dicho, yo sé que en el país, siento que hay cosas, que no lo deben dar, la mínima importancia, y se la dan, hay cosas como esta, que lo ameritan, lo pasan desapercibido, por el miedo, yo siempre he dicho, yo no soporto, por eso, bueno, yo no voy a decir, ya voy a pensar política, pero, había una persona, que estaba aspirando a ser presidente, con la cual me gustaba lo que decía, obviamente, todos tienen propuestas, y uno no sabe si es verdad o mentira, lo que va a hacer, pero yo no soporto, y tú me digas, voy a hacer, crearé, pondré, haré, no usa esa palabra, porque tú no sabes, cuando tú estás ahí, y te dan tu baño, y te dicen, mira, Angie, hay esto, el país, el que estaba aquí antes, dejó esto, 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 y esto, no te des tiempo, para tú empezar a hacer lo que tú dijiste, o como tú imaginarlo, oye, me dime, yo voy a trabajar con esto, yo no soporto, Dominicana no aguanta más, otras clínicas, otro hospital, lamentándolo mucho, no cabe más, porque yo creo que cada gobierno, un hospital nuevo, una clínica, ok, la pusiste, pero está trabajando, está funcionando, está ayudando, a las personas, que tienen que hacer recursos, no se ha terminado, que es de educación, tú estás llenando de los bolsillos, a los maestros, pero los maestros, están dando clases, ha aumentado lo que es la educación, con los estudiantes, están inteligentes, están trabajando, está dando de provecho, que tú le aumentaste ese bolsillo, a esos profesores, los estudiantes, están rindiendo, no están haciendo nada, entonces, de qué vale tú ponerme butaca, a la peciana, y listeo vacío ahí, entonces, eso es lo que pasa, cosas así, la delincuencia, que es lo que tiene la delincuencia, son menos de 21 años, que yo puedo hacer, que yo puedo implementar, en esos barrios, para salir de esa gente, en el ámbito, de que lo que estén perdidos, presos, lo que no, lo que podemos ayudar, en qué lo metemos, para que estén fuera de eso, educación, deporte, música, en qué lo podemos apoyar, qué podemos hacer, pero no piensan en esa vaina, no piensan en esa vaina, y eso es lo que pasa, eso es lo que, coño, es tan difícil, eso es lo que maten dominicanas, eso es como que, las tres vainas, que más este país tiene, que es lo que tienen que arreglar, y no se focan en eso, yo lo quiero preso, y lo adoro, a Vinadé, pero mira, yo vi en las noticias, que él decía, que es penoso, que dominicanas, no tengan un estadio, para los juegos, de pelota, como es, la serie del Caribe, que sé yo, que juegan aquí, pero si está bien, pero ahí hay uno, que enfoquémonos con el que está, eso no es importante, ahora mismo, que dominicanas, no tengan un estadio, para jugar aquí, para que esa gente, vean ese show grande, eso no es prioridad, no es prioridad, por ejemplo, si yo debo a la universidad, no es prioridad, mi prioridad, es buscar los cuartos, para pagar la universidad, no es para comprarme una jipeta, la prioridad es pagarla, es pagar esto primero, entonces, no se ponga justicia ya, en cosas que ahora mismo, no se necesitan, porque no lo hay, van a ser un estadio, es un ejemplo, que estaba diciendo, como pensando, igual que guaso, no, porque lo que pasa, es que lo tienen a jugo, porque en verdad, aquí no hay, no hay, ok, yo lo sé, pero lo que pasa, con el dominicano, lo que pasa con el dominicano, es que quiere trabajar, con cosas, a futuro, y no con las que están ahora, hay que trabajar, con lo que está, con lo que está, porque eso te puede traer más vaina, lo que pasa es, que ellos están perdiendo, mucho economía, con eso, porque, porque adivino, donde se van a celebrar, la serie del caribe, el año que viene, no, en Miami, ya Miami, el, como se dice, el recinto de todo Miami, o sea, la serie del caribe, que toca aquí, en República Dominicana, le toca como, como con cloro, a República Dominicana, ellos van a ir a celebrarla, a Miami, ok, está bien, pueden hacer, pueden mencionar, tocar ese tema, pueden tocar ese tema, pero que no le den tanto énfasis, tanta prioridad, a ese estadio, o esa cosa, pero es preocupante, porque la economía, ok, pero están dejando, los maniceros no venden, la serie del caribe, pero por más económico, o sea, tú vas a dejar que el país, tuyo se acabe, es que, es que ellos no están haciendo, ni una de la otra, pues por eso te digo, por eso que te estoy diciendo, pero nada, hay que dejarlo, porque yo no soy presidenta, ni voy a pirar, tampoco, y ellos sabrán, cómo manejan el país, pero nada, no, es que no podemos, es que no, mentira, hay que decírselo, así mismo el mundo está desahogando, no es que uno sea presidente, es que uno un ciudadano, ni hay que decírselo, hay que recarcarse, pero nada, tenemos lo que darle, porque no como ellos digan, que tienen que gobernar el país, como nosotros queremos, darle lo que es, paz y conformidad, a los familiares, de este joven.